Satán II Satán II el misil que Putin usaría en la guerra nuclear. Putin anuncia el despliegue del misil Satán II, capaz de transportar 10 cabezas nucleares y 16 ojivas termonucleares, y que tiene una potencia de 2000 veces mayor que la bomba de Hiroshima, esto podría marcar el inicio de una posible guerra nuclear. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio a conocer la noticia en el marco del Día del Defensor de la Patria, en el que también anunció la entrega masiva de los misiles hipersónicos Kinshalitsir con a las Fuerzas Armadas. El SSX-30 Samat, también conocido como Satán II misil del juicio final, es un cohete capaz de alcanzar un objetivo a 6.000 kilómetros de distancia, aunque su rango podría oscilar hasta los 17.000 kilómetros. Es capaz de superar todos los sistemas de defensa antimisiles modernos y puede alcanzar objetivos tanto en el polo norte como en el sur. Según los medios rusos, puede llevar 10 cabezas nucleares de gran tamaño, 16 más pequeñas, 15 ojivas termonucleares Mirf, o 3 deslizadores hipersónicos Avangard. El cohete Satán II pesa 208 toneladas, mide en torno a 35,5 metros de largo y 3 metros de diámetros, y permite alojar hasta 178 toneladas de combustible líquido. Rusia ha hecho una gran demostración de su fuerza armamentística este miércoles, tras el lanzamiento de prueba del misil RS-28 Sarmat, alcanzando un objetivo a 6.000 kilómetros en plena ofensiva en el Donbass ucraniano. ¿Cuál es el arma más potente del mundo? Las características del Satán II lo convierten en el arma más potente y de mayor alcance del mundo, lo que lo convierte en un misil único que reforzará el potencial nuclear militar de Rusia y que no tiene análogos en el mundo. La noticia del despliegue del misil Satán II ha generado preocupación en la comunidad internacional, especialmente en Occidente, ante la posibilidad de que Rusia utilice su capacidad nuclear para retar a otros países. El hecho de que el misil pueda superar todos los sistemas de defensa antimisiles modernos lo hace especialmente peligroso y su potencia es motivo de alarma. La entrega masiva de los misiles hipersónicos Kinsalitzir con a las Fuerzas Armadas también es motivo de preocupación, ya que estos misiles tienen una velocidad de vuelo extremadamente rápida, lo que los hace virtualmente imposibles de interceptar. Lamenta la OTAN salida rusa del Tratado de Desarme Nuclear. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, lamentó este martes la decisión de Rusia de suspender su participación en el Tratado de Desarme Nuclear New START. Lamento la decisión anunciada por Rusia, dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa. El funcionario recordó que se trataba del último acuerdo bilateral entre Rusia y Estados Unidos en materia de desarme nuclear. Más armas nucleares y menos control de armas hacen que el mundo sea más peligroso. Es la razón por la cual hemos trabajado tan duro para involucrar a Rusia en temas relacionados con el control de armas, dijo Stoltenberg. Por eso, dijo formular un llamado a Rusia a reconsiderar la decisión de suspender su participación en el Acuerdo New START. El anuncio sobre la nueva posición rusa fue formulado por el presidente, Vladimir Putin, durante su discurso anual a la nación. Vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente, los objetivos que tenemos ante nosotros, dijo el mandatario ruso ante los militares y parte de la élite política del país. El tratado, de 2010, es el último que mantienen Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años, con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo. Estados Unidos y Rusia todavía monopolizan cerca de 90% de las ojivas nucleares del mundo. Estas eran controladas durante la Guerra Fría por una maraña de acuerdos de control de armas. Putin levantó el pelo en la parte posterior de la cabeza de los políticos de Washington, informa hacia Times. El presidente ruso, Vladimir Putin, sorprendió a Estados Unidos al anunciar la suspensión de la participación en el Tratado sobre la Reducción de Armas Ofensivas, START, dijo el periodista Brandon Weichert el 24 de febrero, informó hacia Times. Si Putin saca a Rusia del acuerdo, del que fue un feroz defensor, debería levantar el pelo en la parte posterior de la cabeza de los políticos de Washington, señaló la publicación. El autor del artículo agregó que las declaraciones de Putin solo fortalecieron el deseo de los Estados Unidos de apoyar ciegamente a Ucrania. Sin embargo, todas estas declaraciones solo fortalecieron el celo de Washington en apoyar ciegamente a sus títeres ucranianos, dijo Weichert. El publicista también señaló que las palabras de Putin representan una seria amenaza para los países de la OTAN cuando exigió que Washington elimine los medios ofensivos de Ucrania, de lo contrario Rusia los atacaría. El misil balístico intercontinental ruso Sarmat entra en producción en serie. Este tipo de proyectiles garantizarán la seguridad de Rusia contra amenazas externas durante los próximos 40-50 años, según el director general de la oficina de diseño de cohetes. En Rusia se ha iniciado la producción en serie del misil balístico intercontinental Sarmat, ha confirmado Vladimir Dektyar, director y diseñador general de la oficina de diseño de cohetes BP-Makayev. Así, Dektyar señaló en declaraciones a Rosy Iskaya Gazeta que el misil creado en cooperación con un grupo de empresas rusas ha entrado ya en producción en serie y se han abastecido de los materiales y equipos de producción necesarios. Sarmat reforzará el potencial bélico de las fuerzas armadas y garantizará de manera fiable la seguridad de Rusia contra amenazas externas durante los próximos 40-50 años, afirmó. En las condiciones geopolíticas de hoy es nuestro escudo fiable, el factor principal de disuasión nuclear y la garantía del mantenimiento de paz, subrayó el directivo, quien además es miembro de las Academia de Ciencias de Rusia. En abril pasado, se realizó un exitoso lanzamiento de prueba del misil Sarmat desde el Cosmódromo de Plesetsk, que fue el primero en el programa de pruebas estatales de vuelo. Las tareas del lanzamiento se cumplieron plenamente. Los equipos de reentrada llegaron a la zona del objetivo en el polígono Kura, en Kamchatka, recordó el académico. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en junio pasado que el primer complejo de misiles intercontinentales balísticos Sarmat, sin análogos en el mundo, entrará en servicio a finales de este año. El misil estratégico pesado RS-28 Sarmat tiene un alcance de 18.000 kilómetros y una masa al despegue de 208,1 toneladas, con una carga útil de alrededor de 10 toneladas. El cuerpo del proyectil, de 35,5 metros de largo y 3 metros de diámetro, permite alojar hasta 178 toneladas de combustible líquido. La ojiva del misil, denominado SATAN-2 según la clasificación de la OTAN, es de reentrada múltiple y cuenta con un sistema de guiado individual de cada munición. El misil se podrá desplazar hacia su objetivo a velocidades hipersónicas, superiores a Mach 17, cambiando de trayectoria en rumbo y de altura para que ningún sistema de defensa antimisiles pueda interceptarlo. Tras la finalización del programa de pruebas del sistema, el Sarmat se incorporará al arsenal de las tropas de misiles de designación estratégica del país. El RS-28 Sarmat reemplazará al misil estratégico con base en sí los más potente del mundo, el RS-20 B-Boeboda, SS-18 SATAN, según la clasificación de la OTAN. El RS-20 B-Boeboda, SS-18 SATAN, según la clasificación de la OTAN.